Anoche, como a estas horas, recibí a través de mi teléfono un poema inédito, quizá, de mi amigo el poeta sinaloense Faustino López Osuna, de Agua Caliente de Gárate. Dice que en los años sesentas fue con un grupo de amigos de la Escuela Superior de Economía del Poli a visitar a Rosario Castellanos a su casa. Ahí por los rumbos de Chapultepec y que en la charla que tuvo, él le preguntó por su poema El Resplandor de Ser, que dice, Solo el silencio es sabio, pero yo estoy labrando como con cien abejas un pequeño panal con mis palabras, Porque unas palabras es el sabor que nuestra lengua tiene de lo eterno, por eso hablo, solo la muerte muere. No te despidas nunca, porque el mundo es redondo y perfecto, dice el poema. Y dice que Rosario le preguntó si le podría leer un poema suyo, toda vez que sabía que él escribía versos. Faustino le leyó el siguiente poema. Rosario lo escuchó con atención, con la mirada como perdida por el bosque de Chapultepec. Y dice que al final, Rosario le pidió, por favor, que repitiera la misma estrofa. Y al concluir le dijo, es una de las estrofas líricas más hermosas que jamás había leído y escuchado. Eran los años sesentas. Diez años después, la poeta murió. Era embajadora entonces en Israel, tenía 49 años. Comparto el poema que me envió Faustino con su anuencia a Rosario Castellanos. Si de la vida el vaivén quebranta en ti la aventura y apura solo desdén, Aprovecha esta ocasión, acepta la suerte mala. Hay regiones que no escala con su aliento la razón. Si del tránsito herrabundo, perfidamente el azar se complace en apartar lo feliz que te da el mundo, Que no cause tristeza, el no saber qué será. Un extremo siempre está, terminando si otro empieza. Deja los males desiertas las rejas que te circundan. Por el sieno que se inundan, las plantas están despiertas. Absorta desde el peñasco, el águila se contempla, Y la inmensidad la tiembla, y no le imputa el chubasco. Mantén el ansia serena, no se evita el porvenir. Si el cisne canta al morir, por algo alegra su pena. Confía siempre, el acaso de incógnita se mantiene, La alborada siempre viene al fenecer cada ocaso. Lloras, desesperaciones existen al por mayor, Pero al fin queda un dulzor, como el ritmo en las canciones. Este último párrafo fue el que le pidió, Rosario, que repitiera, Buenas noches. Abrazo, Faustino.